Canal Puebla.com Estamos con Horóscopos con Claudia Contreras, mi querido Acuario, Dios y el universo está viendo qué haces, está fraguando algo sospechoso, vienen bendiciones ahora sí que para ti lo tuyo, lo tuyo es estar sereno moreno y estar aprovechando la economía una ventaja económica te viene del cielo y acuérdate que una persona bien alimentada puede ayudar a los demás a alimentarse también, así es que aprovecha y ayuda y comparte y reparte, Acuario Elige lo que quieres ver, Canal Puebla